Música Nos parece lamentable que en este momento, después de ya dos años de manifestaciones, una larga toma durante el año pasado y ahora las respectivas manifestaciones durante el año no hayan tenido ningún tipo de influencia en las decisiones del gobierno. Consideramos que es importante en este momento que la clase política se haga parte de las propuestas vocacionales porque para eso están. Los muchachos ya tienen el diagnóstico hecho, la evaluación y la propuesta. Ahora falta que aquellos que tienen el poder económico dejen de pensar en el lucro personal. Si no se escucha lo que dicen los estudiantes, esto va a seguir avanzando. Y es la primera etapa, la educación, después tendría que ser la salud y posteriormente el resto del modelo. Un cambio estructural a los procesos sociales que se han constituido en la sociedad chilena. Un cambio institucional a la desigualdad que existe. Tenemos que vincularlos con nuevos actores sociales, que tenemos que ayudar a fortalecer la sindicalización en Chile que hoy día está muy deteriorada, que tenemos que conversar con los pobladores, con los compañeros de los pueblos mapuche, con los compañeros de regiones, Santiago no es Chile. O sea, entender que esto es mucho más allá de nuestro ombligo. La pelea no es solo por la educación, la pelea es por transformar este país. No caigan en el juego o la estrategia que tiene el gobierno a través de los medios de comunicación de creer que las marchas para lo único que sirven es para romper la vía pública, para delinquir. No caigan en esa estrategia de criminalización de la manifestación social. Aquí somos muchos jóvenes, muchos trabajadores, muchas familias de esfuerzo que estamos peleando día a día por conquistar nuestros derechos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!